Bienvenidos, gente, a una edición más de La Lata TV Show. Mira, en estos días, profe, hay muchas tendencias. Tendencias positivas, tendencias negativas, pero hay tendencias. Y una de ellas me llama a mí la atención, que es La Sielva Wendy. No sé qué tanto tú te alías con eso, pero yo quiero saber, tú pensar sobre la tendencia de La Sielva Wendy. Mira, para mí, a mí me lo tomó como de sorpresa, porque la veía ella que se sentía ciertamente cómoda. O sea, parecía que se sentía cómoda del doctor, luego que dio las declaraciones donde a los Fokker, al parecer no. Y yo te voy a empezar con algo que nadie ha analizado. Y quizás esté yo equivocado. Pero tú no crees o no es posible que La Sielva Wendy esté pasando por un momento depresivo. Te explico. Es algo como que ella perdió su identidad, como que ella no sabe qué es lo que está buscando. Por ejemplo, La Sielva Wendy no es una niña, no es una carajita. Y ella tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, estará pasando por un momento depresivo, la arropó un poco la fama, quizá un poquito, qué sé yo, un poco la envidia, porque acuérdate que se dice como que ella estaba como un chipeo como con soporte. Pero me gustaría también analizar algo. ¿Por qué, siendo el doctor Natra, que le da prácticamente la vida a Wendy, a La Sielva Wendy en lo que es las redes sociales, ¿por qué terminar de esa manera tan atropellante La Sielva sobre el doctor Natra? O sea, te lo digo esto porque yo siento y siempre te he dicho como que el talento de Santo Domingo, lo que hacen con el contenido de Santo Domingo, como que no tienen hiel, como que no son agradecidos con quien te dio la oportunidad. Está bien de que un negocio, ella también le daba mucho al doctor Natra, pero todo el mundo conoce a La Sielva Wendy por la plataforma de Dr. Natra. No tan solo La Sielva Wendy llegó a un punto donde, o no llegó, soporto el envidia que tiene su nombrecito y que va a los programas y cosas. Para mí un 60% fue causa del doctor Natra. Aunque ya lo vimos con Felipe, pero lo que soporto el envidia es para mí un 60% culpa del doctor Natra en el buen sentido. Pero con La Sielva Wendy, para mí, para mí pensar, yo creo que el mundo la arropó. Cuando digo el mundo la arropó, tú sabes a qué me refiero. Debido a que ella comenzó primero con un tipo de vestimenta, comenzó a coger fama, comenzó a coger el nombre, gracias al doctor Natra, que para mí tú sabes que mucho respeto y cariño para Natra. Y a él ya, ella probaba eso. Tú sabes que no hay una cosa más peligrosa que la fama. Claro. Al ella probar eso, ya ella tenía nombre. Acuérdate que ya la estaba llevando para este muchacho, el de Alicia. Yo sé, el de San Cristóbal. El de Alicia. La comida. Algo así. Haciendo comerciales ya con esa gente, que aquí, que allí, el mundo la arropó. Porque ella comenzó a hacer cambios. Ya no se vestía como antes, ya daba otro tipo de opiniones. Ya el mundo la arropó a ella de una manera que para mí, ahí fue donde tuvo el error. Yo no creo que sea un cuadro depresivo. Yo te voy a decir algo. Basándome en lo que ella dice, de que ella lo que quería hacer es feliz, de que no se sentía bien en la doctrina que ella estaba llevando, en la vida que la llevaba. Eso para mí, yo se lo felicito. O sea, se lo aplaudo porque yo nunca he estado de acuerdo con ninguna doctrina. Para mí, las doctrinas son, esclavizan a la gente, las doctrinas manipulan a las personas. Y no es secreto para nadie que hoy en día todavía hay guerras debido a doctrinas religiosas. Eso y no se lo... Ahora bien, de que tú quieras salir como tú quieras, en vestimenta quizá un poco ya del mundo, como le dicen ellos, en discoteca también, y quizá tomándose un alcohol, eso para mí está bien. Ahora bien, lo que hay que analizar es algo. El doctor, eso es una empresa, es una empresa de contenido. El doctor te lleva a ti por tu forma que tú tienes en ese tiempo, o sea, por quien tú representes lo que tú eres en ese tiempo. Entonces, si tú cambiaste esa manera de la que fue que yo te contraté a ti, ya tú no eres potable para mí. Porque, por ejemplo, si tú vienes, si yo vengo de aquí y tú me contratas porque yo soy dócil y quizá que se habla un poco, que esto, que lo otro, tú me contratas por eso. Al llegar aquí al tiempo, yo me convierto en una persona vulgar, retrovertir y eso no fue el producto que tú pediste. Ya automáticamente ya deja de ser esa persona que contaste y pierde piel de la esencia. Entonces, para mí, la gente critica mucho, hay gente que critica eso al doctor, pero el doctor tiene que cuidar su empresa. Entonces, si le está lacerando alguna parte, el comportamiento, no solamente de Wendy, de cualquiera, por ejemplo, ahí tuvo NAPO que hicieron quizá muchísimas cosas juntos, ya no era factible para el doctor, tiene que salir porque ahí debe haber una nómina, una organización, por ejemplo, también, Nabil, no pudieron trabajar juntos, por aquí razón. El ejemplo más grande lo tenemos aquí nosotros. Nosotros salimos de Juan Carlos por Lambón. Ah, bueno, lo dijiste tú. Entonces, así que, no, que tú ahora estás como que tú más lejos que no quieres decir la realidad. No, yo digo la realidad cuando hay que decirla, pero esa la dirá de tú y no voy a coger esa pedrada. Dígalo ahí como un hombre y hágase responsable. Pero, volviendo al tema, que no voy a caer en ese gancho, yo creo que la sielva Wendy tomó una mala decisión. Sí, yo creo que sí. Creo que hay esa competencia de plataformas y de contenido allá le están haciendo un poco de daño a algunas figuras porque quizás Luizni la jala para allá para buscar quizás esa controversia con el doctor, ese play de dos. Pero, ¿qué te garantiza a ti que la sielva Wendy pueda durar un tiempo allá donde Luizni? No hay ninguna garantía de que... Si hoy en día, por ejemplo, después ella no funciona, si no conecta como debió conectar en esa plataforma de Luizni y la despiden, entonces se quedaría en el aire por lo menos en cuanto a plataforma. Y es fácil para un talento de Santo Domingo desaparecer el mapa porque lo hemos visto. En un rato. Si no tengo un lugar que tú te has actualizado, que te están viendo, que esto, de que desaparece, desaparece. Pero, para mí, creo, como te digo, no fue acertada la decisión de la sielva Wendy y no fue acertada también la forma en que lo hizo tan atropellante con el doctor, como se vieron en las entrevistas. Incluso, hasta mostró una nota de voz que el doctor le había enviado. Sí, ahí yo estoy de acuerdo, pero en algo también que yo no estoy de acuerdo porque como decimos lo bonito, también hay que decir lo feo. Y yo pienso que cuando se llevó a los foques, fue un paredón que hicieron con ella. Yo creo que la acorralan y la llevaron a decir y a que ella se encontrara con sentimiento en el lugar equivocado. Porque ahí tenían un paredón con ella, vital y principalmente. Sí, pero ella estaba también muy agresiva. Porque ellos fue lo que iniciaron. No, pero lo que pasa, si tú te fijas, la sielva Wendy no quería dejarla a nadie, ese era lo primero. Y segundo, estaba muy atropellante. Para mí, para mí que ellos la llevaron porque pensaba que ella estaba en otro mood. Estaba más dosis, más dosis, más suave, porque ella fue como, para mí, ella tenía algo asegurado con Luis, y eso, y necesitaba decirle dos, tres verdades de otro lado a alguien. Y ellos dijeron, vamos a hablar con la sielva Wendy porque para mí, yo lo veía más como un contenido de volver a trabajar o de sanar o de resolver ese problema interno de ayer el doctor. Lo veía así. Y lo que hizo fue, al final, que él lo empeoró, pero también por la manera en que la sielva Wendy estaba, estaba demasiado alterada. Pero tú no crees, vamos a suponer, no sé, cosas que pueden pasar ahí, que lo mejor sería que la sielva Wendy, que a mí no me causa morbo, aunque muchos tigres sí que supuestamente le causan morbo, sea ella. Cuando digo sea ella es que ella agarre y que se abra un canal de YouTube, comience a hacer vida nocturna que eso es lo que se le nota que quiere hacer y que deje de engañarse a sí mismo porque a Jehová no lo engaña a nadie. Claro. Deje de engañarse a sí misma y se tire para el mundo y así como que dejan de juzgarla o de señalarla y ella encuentra esa felicidad que ella mejor necesita o quiere. Vuelvo y te digo, si ella es feliz, es que ella puede decir, miren, ya yo no sigo ninguna religión, no solamente salí de la rutina rabacucu, sino también salí de la moderna. Ya soy yo, yo no me siento bien ya dentro de la religión, no es pleno porque es que hay algo que yo siempre he dicho, por ejemplo, siempre obligatoriamente tú no tienes que tener una religión para tú ser salvo supuestamente. O ser feliz. O ser feliz, tú lo tienes que ser bien y si ella no se siente feliz porque el motivo de la vida es la felicidad, aunque sea momentánea. Si ella no se siente feliz dentro de una secta, de una doctrina por que salga y que se tire para el mundo y se tiene que tirar para el mundo. Ahora bien, la selva Wendy, para mi entender, debe entonces mostrar una versión diferente porque recuerda que todo el mundo a lo de ella, sí. Sí, o sea, el personaje que tú lleves es una mujer religiosa, una mujer que quizá decía dentro de la religión decía cosas más claras que no se atrevían a decir, tú sabes, y también como ella viene de una transición de una doctrina rabacucu que es demasiado triste a una moderna solo interesante, ella decía, no, porque aquí hacen esto y aquí me permiten lo otro. Si tú te vas a descargar, si ya tú no perdias a ninguna religión, entonces es que ve la versión nueva tuya, muestra cuál es tu versión de verdad y qué tú vas a tener. Tú sabes que al final la versión de ella tú sabes cuál va a ser. Vida nocturna, salía a hacer comerciales, el tipo de ropa que vimos que le gusta ponerse, que es muy, muy ceñida, el cuerpo, imagínate eso que ella va a ser. La selva Wendy está tan descarriada, vamos a decirlo así, y ese, por ejemplo, en ese programa del Whitney, tú sabes que si es fogarante que lo llevan... Ahí se va a empeorar. Ahí se va a empeorar porque ahí hace tiempo que lo que se está vendiendo es morbosidad y vaina, pero te iba a decir que está tan dañada, no sé si tú recuerdas cuando comienzan el contenido donde Aloe Focker, que fue con el doctor, le preguntaron, selva Wendy, usted tiene mucho tiempo que no da rodillas y le estaban hablando de oración y ella estaba hablando rodillas de otra cosa porque es que ya la mentalidad de ella ya está demasiada perversa. El mundo la rompó y muy buen punto que amerita un contenido completo y a mí me gustaría llamar la basura de fogarante. Ya lo sabes. Digo porque es cierto ese programa es morbo nada más, vaina del mundo, vaina de la calle y tú sabes por dónde viene y no quiero meterme ahí porque siempre tengo opiniones muy marcadas con Juan Esteban, la Piri, ese más de ellos y a la comunidad que ellos pertenecen. Claro que sí. Y ahí que se ha jodido todo, todo eso de ahí. Pero no sé qué más tú tendrías que decir, pero para mí la sierva lo que tiene que es soltar todo tipo de religiones y vivir su vida y vivir al mundo y dejar de engañarse a ella porque a Jehová no lo engaña a nadie y ella cree que lo está haciendo porque a la sierva Wendy es muy notable que le gusta la vida nocturna. Claro que sí. Yo creo que ella ha tratado de buscar varias excusas que fue como se disfrazó para veces no la conocían y eso, pero yo creo que lo que tú dices ya ella lo que tiene que ser honesta con ella y con el público y decirme o por lo menos si lo quiere llevar oculto lo llevo oculto de que no me he descargado totalmente y hacer ese tipo de contenido. Para mí, yo sé que en esto del contenido y de vaina tú tienes que estar ahí caliente, pero para mí ya de verlo a Colini y dame por lo menos 15 días, déjame yo reorganizarme, reencontrarme. Ve cómo lo hago. Ve cómo lo hago, a ver con qué personaje que voy a venir, si voy a seguir dentro de lo que es la religión para el público o si no y arrancamos. Eso sí. Bueno, pues nos fuimos. Dale. La Latte TV. La Latte TV.